¿A quién tenemos aquí? Este es Richard. ¿Conoces a este pájaro? ¿Un pequeño pájaro? Debemos migrar antes de que llegue el invierno. Con grandes sueños. ¡Nos vamos a África! Solo hay un pequeño problema. Eres un gorrión. No puedes migrar. ¡Casi me lo cuelas, papá! ¡Papá! ¡Esperad! ¡No te olvidéis de mí! Soy Olga y este es mi mejor amigo, Olek. Vale. ¿Estoy en África? Yo les enseñaré cómo se hace. Un gorrión quiere atravesar el mar volando hasta África. África. Pero es una locura peligrosa. ¡Bravo! ¡Andi amo! Esta primavera... ¡Quick y las frías! ¿Qué te pasa? ¡Tengo miedo a las alturas! No importa lo que seas. Ven, apóyate en mí. Sino de lo que eres capaz. ¿Les quieres mucho? ¿A tus cigüeñas? ¡Pues mostremos quién eres en realidad! ¡Fallador! ¡Oh! ¡Tulipanes! Esto sin duda lo incluiré en mis memorias. Richard la cigüeña. ¡Oh! ¡Me gusta! Próximamente.